Como es costumbre, cada año en Barranca Bermeja, el Festival del Dulce se hace presente en el Barrio Las Playas. Los barranqueños se deleitan probando estos deliciosos dulces artesanales hechos por manos de mujeres del distrito. Bueno, todos los años se hace un dulce diferente, pues este año vi que hicieron dulce de yota, no lo he probado ni no lo había mirado. Y el pétalo de rosa que siempre es como ya tradición que lo hace la compañera. Tantos son los diferentes tipos y sabores de dulces que aquí se pueden encontrar, desde los más conocidos como el ñame, coco, papaya, hasta los que aún no nos acostumbramos como el de frijol, papa, lenteja y otros excéntricos como el de pétalos de rosa. Bueno, tenemos uno que es exclusividad acá del Festival del Dulce que se llama pétalos de rosa. Es hecho a base de pétalos de rosa, lleva vino, manzana y otros toquecitos secretos que no puedo decir. Hay otros también, el de breva, el de yota, venga para que lo prueben, el de lenteja. Yo la verdad no, el de lenteja para mí es nuevo. Las dulceras del barrio Las Playas invitan a la comunidad a disfrutar durante esta semana mayor de la tradición del Festival del Dulce en sus diferentes puntos de ventas. El Parque Infantil, el Centro Comercial San Silvestre, el barrio Las Playas, la Quinta de Torcoroma y algunas iglesias del distrito.